De ti Vengo a adorarte Vengo a exaltarte No puedo, no quiero vivir Sin ti West to all these And above me Hallelujah Emotion de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y te adoramos, solo a ti te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, y te adoramos Solo a ti te adoramos Te adoramos, y te adoramos Te adoramos, solo a ti te adoramos Echamos nuestras coronas Echamos nuestras coronas Echamos nuestras coronas Echamos nuestras coronas Echamos nuestras coronas